Hola bien Raptores, ¿cómo están? Yo soy Rob Raptor, bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive. Hoy les traigo minería de datos gracias al usuario Jim Bohe, quien nos trae información acerca del Jurassic Pass. Jurassic World Alive Recompensas. Muévete hacia el menú del pase en el mapa y encuentra más cuando quiera que una era esté activa. Completa misiones diarias, semanales y mensuales para ganar datos del pase. Los datos ayudan a que recolectes recompensas del pase. Pon atención a las misiones especiales, las cuales recompensan con más datos y recursos. Recolecta datos que te ayudarán a incrementar tu progreso en el menú del pase. Completa tantas misiones como puedas mientras la era del pase esté activa para incrementar el nivel de progreso de la barra del pase. E incrementar las recompensas que tú recolectas al final de la era. Recolecta tu recompensa en el menú del pase cuando la era haya terminado. ¿Pudiste completar todas las misiones, elevar el nivel de tu pase y recolectar la recompensa más grande? Entonces, inicia una nueva era. ¿Quieres incluso más recompensas? Obtén Premium o Gran Premium en el menú del pase para un bono de misiones y de grandes premios. Completa misiones para más datos del pase antes de que termine el tiempo. Recolecta incluso más recompensas por tu progreso como un jugador Premium o Gran Premium. Termina pronto. Una nueva era ha iniciado. El pase ha terminado, pero tú aún tienes el último chance para recibir recompensas. Los beneficios del Premium y el Gran Premium permanecerán activos hasta que el tiempo se acabe. Ve al menú del pase ahora para recogerlos. Último chance para recompensas del pase y obtener más recompensas. Recibe inmediatamente datos y reclama incluso más recompensas de bono con el Gran Pase Premium y la compra del pase Premium. Bueno, hasta acá habla de lo que es el pase, lo cual me parece que va a estar en el mapa. Entonces, vamos a poder completar una barra de acuerdo a las misiones que vayamos realizando. Y cuando hayamos completado esta barra, podemos reclamar las recompensas. Y después, también vamos a tener opción de comprar un pase Premium o Gran Premium que nos va a dar el beneficio de potenciar esas recompensas. Y probablemente avanzar incluso más rápido. Luego acá nos habla un poco de lo que son nuevos movimientos que se van a agregar, que probablemente lo veamos en un próximo video. Pero sí quiero ver la parte final donde dice que se agregarán clases. La que es la Feroz Astuta y una Resistente Feroz. Bueno, no tengo mucho que decir sobre eso. Creo que la combinación de clases se ha venido dando últimamente. Aunque Ludia, al principio, lo que quería que tuviéramos clases muy definidas. Y que se pudieran contrarrestar y hacer counter unas entre otras. Pues se habrá optado por hacer lo que teníamos desde el principio. Que eran dinos con diferentes habilidades. Entonces, ¿quién no se entiende? En fin, espero que os haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dar su like, compartir. Y recuerden que para gustos, hay dinosaurios.